Perú Alegría, fuerza, guerra y actitud Militario a los vecinos Que el partido va a comenzar Juega la banquirroja Es una quinta nacional Ponte en la camiseta Saca el pecho por tu bandera No paguen en los pentejos Y también en la marinera Porque te amo mi Perú Yo confío como tú Vamos muchachos En este mundial vamos a brindar Perú Y después el triunfo a brindar Zaru Con guitarra, cajón y quena Hoy te voy a tener un presente Hacen mis venas Así es que es Litos en los barrios La gente que se activa Se siente la pasión en todas las esquinas Con mi camiseta preparado pa' alentar Porque siempre he soñado Con verte en el mundial Confiamos en ustedes Es la hora de brindar Perú Es la hora de brindar Perú Todos estaremos juntos Caballeros Por eso que te digo Hay que gritar Es la hora de brindar Perú Cómo no te voy a querer Si eres mi Perú bendito Que me vio nacer Y crecer Es la hora de brindar Perú Oye Regresando a nuestro fútbol Jugando pino Con pases cortos Muestra lo que tienes tú Perú Es la hora de brindar Perú Y a una sola voz Y a todo pulmón Arriba Perú Perú Vamos juntos a gritar Perú A ganar Al mundial Perú Hay que gritar Hay que cantar Hay que triunfar Hay que golear Todos iremos juntos Perú campeón Perú campeón Perú campeón Vamos juntos a gritar Perú Dilo campalache Al mundial Vamos ya La mano arriba Con tu bandera Escucha mi bombón Que esté en nuestra tierra Sí Vamos juntos a gritar Perú Que bonito es nuestra Al mundial También voy a llevarte Todo mi sabor Toda mi cultura Y todo mi flor ¡Vamos juntos a gritar! ¡Y todo misul 31! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ítalo! ¡Yadot! Gracias por ver el video.